A continuación, Comunicación y Lenguaje, Cuarto Primaria. Hola niños y niñas, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Xenia Jazmín Najarro López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de toma de notas, subrayado y resumen del área de Comunicación y Lenguaje de Cuarto Grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad y lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Le vamos a dar la bienvenida al encargado de Lengua de Señas el día de hoy, que es Mauricio. Hola Mauricio, y bien, vamos a dar inicio retomando el tema previo que fueron los medios de comunicación. ¿Alguien sabe cuáles son los medios de comunicación o se recuerdan de los medios de comunicación? Yo sé que sí se recuerdan porque ya lo vieron, ya lo leyeron y practicaron de los medios de comunicación. Nos dice que los medios de comunicación son aquellos que nos van a informar los sucesos o los hechos que están transcurriendo en cosa de minutos u horas. En estos medios de comunicación, que nos informan el trabajo del profesional periodístico, quiere decir que los profesionales dan esta información en el suceso y se basan por medio de otros medios en los cuales son fundamentales, que son la radio, la televisión, el cine, que son muy importantes para que nosotros estemos informados del acontecer del día a día. Vamos a ver lo que es el valor del día de hoy, que es la honestidad. ¿Han escuchado de la honestidad? Bueno, lo vamos a ver. Nos dice que la honestidad es decir siempre la verdad, en todo momento. Ser honestos ante las situaciones que nos estamos presentando en el día a día. Vamos a iniciar con el tema que es la toma de notas. Quiero que usted adjunte este nuevo conocimiento en su portafolio de Aprendo en Casa para que lo tenga ahí como referencia y en algún momento usted lo va a adjuntar y lo va a necesitar porque es algo muy fundamental para la lectura de los textos y las investigaciones que previamente podemos tener o vamos a realizar más adelante, dependiendo del área o el tema que nosotros estemos interesados para desarrollar e informarnos. ¿Qué nos dice que es la toma de notas? Quiero que ustedes ahí vean que nos dice que vamos a guardar toda la información que estamos investigando, estamos leyendo de un texto muy importante, que aquí también nos dice que en la toma de notas pueda ser de los que están sucediendo de algún programa de televisión, una exposición o un texto en específico. En el subrayado vamos a identificar las ideas principales de este texto. Esto quiere decir que si nosotros vamos a encontrar una información muy extensa de 10 páginas, vamos a hacerla menos por medio del subrayado. ¿Y de qué manera? Vamos a tomar un lapicero o un marcador, un resaltador, donde vamos a ir subrayando lo más importante para nosotros. Esta información es fundamental porque todo va unificado al momento que realizamos el resumen. Porque aquí nos dice que en el resumen vamos a anotar todos los subrayados del texto. Entonces, estamos, como les decía el ejemplo, si tenemos una investigación de 10 páginas, las vamos a resumir en 5 páginas o pueda ser en 3 páginas. ¿Por qué? Estamos ahí unificando lo más esencial, lo más importante para nuestro punto de vista. Estamos omitiendo otras palabras en las cuales nosotros sabemos que no nos están dando una información relevante que nos va a servir más adelante porque es algo acá que por medio de la lectura vamos a identificar y a practicar cada uno de estos aspectos en la lectura. También, al momento de realizar el resumen, usted debe de tener mucho cuidado en la ortografía. Cuidar que después del punto y seguido va a iniciar mayúscula, después del punto y aparte va a iniciar mayúscula, se deben de utilizar las comas, los puntos y comas, para que tenga un sentido lógico este texto. La función es muy importante. Ustedes deben de cuidar ese aspecto y, sobre todo, la información que usted está investigando debe de saber muy bien en qué área lo está realizando. Si usted está refiriéndose a un texto, debe de anotar esa bibliografía. Hoy en día se utiliza la aplicación del Internet y se quedan muchos solo con la página principal de la información y no debe de ser así. Ahí hay un apartado donde aparecen los libros y es ahí donde usted tiene que acudir a la investigación. Ahí le aparece más detallada la información que usted está solicitando o le están pidiendo. Ahí también va a contar usted disponer de la bibliografía porque usted se está respaldando que el estudio sí fue realizado por más personas. Hay una investigación previa para que se pudiera publicar toda esta información. Entonces, es así como usted va a ampliar más ese conocimiento y va a tener esa habilidad también de poder manejar el Internet, no solamente quedarse con información que me aparece la primera página o el primer link y ahí ya obtuve todo lo que me están pidiendo. No, hay que seguir investigando, no quedarnos solamente con la primera cosa que encontremos. Es algo muy importante. Usted lo puede hacer. Usted es una persona muy inteligente, muy lista, creativa y lo va a lograr. De esta manera, entonces, usted va a llevar a cabo cada uno de estos procesos para poder llegar al final de un resumen de un texto. Y bien, quiero que me acompañen a leer el siguiente texto en el cual vamos a practicar lo que es la toma de notas, que ya está. Vamos a realizar el subrayado y por último, vamos a unificar lo que es el resumen. Quiero que ustedes vean que tenemos ahí una imagen que todos conocemos. La imagen está relacionada al texto. ¿Han escuchado la canción de ese animal también? Ha sido muy conocida, muy mencionada y pues que bueno, lo conocemos, es algo muy sencillo y dice la lectura. Las vacas, las vacas nos dan leche. La leche es importante para el cuerpo. Por ser la principal fuente de calcio, además se absorbe su calcio, mejor que el de otros alimentos y ayuda al crecimiento de nuestros huesos. Las vacas duermen en la granja y comen pasto. Una vaca bebe, se llama ternero. Ahí ya está la toma de notas. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es el subrayado. Y por último, vamos a tener lo que es el resumen, que quiere decir que de todo este texto vamos a unificar lo más importante, las ideas más principales que nosotros sabemos que sí nos están dando la información que nosotros queremos. En este caso, vamos a subrayar la palabra vacas para que tenga un sentido de quién estamos hablando o estamos escribiendo, estamos redactando en el párrafo. Entonces, tenemos lo que dicen las vacas. Pero, ¿qué más también? Que podemos, en este caso, acá, al momento de la lectura y del subrayado, que vamos a proceder a un resumen, podemos agregar otras palabras de acuerdo a nuestro conocimiento y acá podemos decir, al momento del resumen, las vacas son importantes, ¿por qué? Puede ser, no va a haber un sentido ahí al momento del resumen. Entonces, tenemos que ver eso, que debemos de guardar el cuidado de que todas las palabras tengan un sentido, una coherencia. Podemos decir, las vacas nos dan leche, podría ser el subrayado. ¿Por qué más? Puede ser, por ser la principal fuente de calcio. ¿Qué más? Podemos ir omitiendo, ayuda al crecimiento de nuestros huesos. Aquí, se omitieron muchas palabras, porque al momento de hacer el resumen, vuelvo y repito, podemos repasar nuevamente el subrayado para que tengamos esa idea y si nos hacen falta algunas palabras, las podemos nosotros, ¿qué? Agregar. Pero, esas palabras deben de tener un sentido a todo el texto que estamos redactando. Nos dice, las vacas nos dan leche por ser la principal fuente de calcio. Ayuda al crecimiento de nuestros huesos. Una vaca bebé se llama ternero. Y es ahí donde nosotros podemos concluir el subrayado del texto que estamos leyendo o estamos en ese momento, ¿qué? Tomando de referencia. Si nosotros queremos ampliar este resumen, podemos seguir investigando más acerca de lo que son las vacas, la función o todo el proceso doméstico que llevan las vacas en la industria. Recuérdese que no solamente es porque lo tengo en ese texto, me voy a quedar ahí y ahí terminó lo que me están solicitando la actividad y no es así. Debemos de ampliar aún más ese conocimiento, reafirmarlo, para tener un mejor dominio, no solamente en el momento que estoy haciendo la actividad y quedó y concluyó. No, debemos de ir por más, ampliar aún más este conocimiento. Recuérdese que estamos viendo la toma de notas, subrayado y resumen. Todo tiene un sentido en el cual nosotros lo vamos a encontrar en un texto al momento de redactar un texto también. Todo esto es fundamental. Debe de practicarlo y tenerlo en cuenta todos los días que usted lo está realizando. Debe de utilizar al momento de un subrayado colores que sean vistosos o que atraigan su atención. En este caso, muchas veces se utilizan resaltadores de colores fluorescentes, amarillo, verde o anaranjado. Si no dispone de estos materiales, puede utilizar un lapicero de color rojo. Si no dispone de lapicero rojo, puede utilizar un trayón color anaranjado, un color amarillo o un color que rojo, amarillo, anaranjado, uno de los tres puede utilizar. Las herramientas las tiene. No es de poner una excusa que no tengo un lapicero, no tengo un resaltador, no tengo marcadores, pero hay los crayones. Entonces, utiliza los crayones para que no se le olviden las ideas principales. Muchas veces se utiliza el lápiz o un color oscuro, azul o negro para resaltar las ideas. No le va a tener esa atención requerida como se quiere. Lo que va a pasar es que se va a equivocar con el color de las letras negras y entonces usted va a omitir estas ideas principales que al final que usted empiece a realizar, a redactar su resumen, se le va a hacer muy difícil. Entonces, debe de tener en cuenta también que todo esto debe de llevar un orden y tener el material adecuado para poder plasmar muy bien todo el contenido de lo que leyó, de lo que encontró, de lo que investigó en los libros a los cuales acudió. Y bien, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? La toma de notas, subrayado y resumen. Comparte con un adulto lo aprendido. Te recomendamos, lávate las manos con agua y jabón o gel y sobre todo, quédate en casa. Te esperamos en el próximo segmento. Hasta la próxima.